¿Qué está pasando el carnaval? Pues bien, la verdad que bastante bien, ya se está terminando, una pena, pero bueno, todavía queda. Bueno, pero ya seguro que estás pensando para el próximo año a ver de qué vamos a salir. Por supuesto, ya estamos planeando todo, todo. Bueno, y aquí tengo otra dosada. A ver, ¿cómo te llena? A Teneri. ¿Y qué tal? ¿Qué tal lo está empezando? Muy bien. Penito porque se termina, ¿no? La verdad que sí. Bueno, pues yo no dejo que quitarle un poquito más del carnaval y la dejo que continúe. Gracias, bueno, hasta luego. Gracias.